En el video de hoy voy a hacer un pulpo Ahora imagina esto Eres un pulpo felizmente nadando por el océano Y vas nadando por ahí Y de repente ¡Pum! Me secuestran y te meten a un restaurante Y te quieren hacer sushi Nuestra misión será escapar y sobrevivir Comenta la palabra pulpo Deja tu like, solo presiona este botoncito de aquí Y si llegan a 100.000 likes subiré más videos en diciembre Además mi nuevo libro Silvio y la Isla del Oro Ya está disponible así que Link en la descripción para más información Suscríbete para llegar a los 7 millones y ahora sí ¡Bienvenido! Chicos, yo creo que he estado en muchas situaciones muy malas Tipo he sido un pez, he sido un tiburón He sido un venado Y últimamente un cangrejo y muchas cosas más Pero el día de hoy ¡Soy un pulpo! Y el problema es que parece ser que huele a sushi Y me quieren cocinar Lo malo es que me encanta el sushi Pero bueno, chicos, arriba a la derecha Vemos mi primer misión Escapa de la oficina Por alguna razón estoy en una oficina Pero me quieren hacer sushi ¿Por qué otra razón te den un pulpo tan bonito como yo? Vale, a ver Podemos movernos de maneras muy extrañas ¿Ok? ¿Puedes tranquilizarte, bebé? Ya, chiquito Ya, ya, tranquilo, 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 tranquilo ¡Oh! ¡Se puso a bailar! ¿Qué le pasa? Espérate Ok, ¿qué botones tengo? Tengo... ¿What? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué le pasaba, no? Creo que puedo disparar algo Pero no puedo disparar nada ahorita mismo Estoy... No, no hace nada ¿Vale? Y si hago así ¿Vale? Puedo saltar Eso es importante ¿Qué? ¡Me puedo disparar a las paredes como Spider-Man! No, esto está muy... ¡Ah! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Dios! No muevo nada Se mueve horrible hermano Ay, no vean mis ventosas Me da pena Vale, a ver Salto Ah, tengo doble salto, chicos Ya la hice Vale, llegó el momento ¡Escapen! ¡Ya! Ok Mi esposa no puede ser Tengo un problema Espérate No quiero hablar con esa chica Con estas cosas Espérate ¿Cómo me deshago de todo esto? ¡Ayuda! A lo mejor parece que fue el modo asesino ¡Ah, vale, sí, sí funciona! Vale, permisito Voy a ir con esa preciosa pulpita ¡Ay, cabrón! ¡No puede ser, güey! ¡Acabo de llegar con ella! ¡Me cagué! ¡Ay, es que me dio pena! ¡Uh, uh! ¡Hola, me... ¡Ah! 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 ¿Qué le hice? ¡Ay! La maté Uy, quedé bien muerta, hermano Bueno, ni modo No soy bueno ligando ¿Qué les voy a querer? ¿Qué se esperaban? Ok, vale, estoy viendo Aquí abajo tenemos como un ventilador No puedo acercarme Vale, no puedo... No le gano el ventilador Me empuja Tengo que descubrir la manera de escapar de aquí Yo creo que lo suyo... ¡Oh! ¡Un sushi, hermano! Pero eso no es como... ¿Sabes? ¿Es como carnívoro? No, carnívoro, no ¿Cómo se llama cuando comes a tu propia especie? ¡Ah! ¡Caníbal! ¡Caníbal! Sí, 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 sí Bueno, da igual ¡Sushi! ¡Uno de 31! ¡A la madre, güey! Es un montón Vale, bueno, acá veo... Estoy viendo por allá que hay uno ahí arriba Y otro aquí abajo Así que... Vamos a agarrar el sushi ¿Saben? En la vida real me fascina... ¡Ah! Me cagué otra vez ahí en la pared Perdón, es que cuando me asusto eso pasa ¿Estos papelitos los puedo agarrar como si fueran munición? Uy, estoy teniendo un impulso, hermano Por favor, dime que esto... Esto hace algo, ¿no? ¡Pah! Bueno, quería... Ahí No, pero... ¿Qué? ¡Pero! ¡Pero que quieren cestarla! Vale, voy a hacer otro... Tengo otro plan ¡Pah! Creo que no la tiré ¡Ya! No, creo que no está funcionando ¿Puedo meterme yo aquí en la canasta? Al menos Sí Lo hice Vale, no funcionó de nada como yo esperaba ¡No puedo salir! Ahí está Vale, ok No sirvió de nada como yo esperaba Voy a tirar toda esta basura Estoy lleno de papelitos ¿Esto qué es? No sé Lo voy a meter ahí ¡Wow! ¡Ay, qué bonito! Un sobrerito, hermano En el pulpo Es mi esposa ¡Ay, me cagué otra vez por ahí en la pared! Ahí está Ahí está mi manchita negra ¡Ay, otra vez me cagué! Dios mío Me tengo que concentrar, chicos ¿El cristal lo puedo agarrar? No, no lo puedo agarrar, vale Vamos a buscar entonces más sushi Tenemos sushi ahí en la pared Así que bueno ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ya! Oigan, ahora que lo pienso Creo que no es tan sencillo escalar Porque si se dan cuenta Estoy haciendo como el baile del helicóptero Nomás no logro subir Creo que tiene que ver con... A lo mejor solo puedo treparme a estructuras como esta ¡Ah, perro, sí! Ah, vale, ok Vale, me agarro aquí esta pared Agárrate, carnalo Te muevas Hay que, hay que, hay ¡Chu, chu, 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 chu Buen pulpito Ahí está, perfecto Me estacioné, hermano Ok, no hay ningún, este, sushi que quede por ahí Ahí está el ventilador Nada importante El aire acondicionado Uy, pero ahí está la salida, ¿no? Uy, pero acá hay como una cinta Que a lo mejor me lleva a algún lado Vale, primero voy a tratar de abrir la puerta de allá Y si no hay salida, ni modo Primero también quiero saludar a mi esposa Hola, mi amor ¿Cómo andamos, bonitos tentáculos? Voy a llevar conmigo ¡Ja, ja, ja! ¡Tecuestro expresó, vámonos! Vamos a ver si puedo abrir esta puerta De mera casualidad Parece que no Puedo apretar esto No, no Parece que no podemos salir de aquí Así que bueno ¡Esposa, te aviento ahí! Ah, espérate También tengo la opción de irme por acá Uy, estoy viendo que hay un montón de sushi por aquí, ¿eh? Pero no puedo Ah, sí puedo salir por acá, ¿no? Vale, vale Sí podemos salir de este lado No sé si sea buena idea salir por aquí O si debería salir por allá El destino lo dirá, ¿no? ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ya! Agarra el sushi ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, la misión de arriba ha cambiado Dice que debo encontrar la manera de revertir la cinta esa que se mueve Ok Hay una habitación sospechosa por ahí También hay unas habitaciones ¡Oh, qué pedo que están! ¡Están cortando familiares ahí! Ok, ¿para dónde voy? Hay un montón de sushi ahí Pero no creo que sea la misión Ok, estoy bien, estoy bien Sushi, sushi Espérate, espérate, espérate Espérate, 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 carnal Sushi Ahí está Vale, agarramos un sushi Vamos por el de acá Perfecto ¿Quién sabe si puedo agarrar todos los 31? Pero voy a tratar, hermano Con acercarme a 20 estoy bien Vale, llegamos Ahí está Hay una habitacioncita por aquí Sospechosa ¡Ah! ¡Agárrate! ¡Agárrate! No sé qué es eso ¿Qué hago? ¡Ah! ¿Cómo lo planeé, chavales? Ok, vale ¿Por aquí qué hay? Tenemos algo raro aquí atrás, ¿no? Parece... ¡Oh, mira un sushi! Ok, parece que hay como algo rojo aquí atrás No sé si lo alcanzan a ver A ver, me voy a mover así Hay como algo ahí, ¿no? Vale, creo que no lo puedo mover de todas maneras ¡Ay, muévete, güey! Me atoro muchísimo con cualquier cosa Tengo basura aquí ¡Uy! Rompiando cristal, ni modo Vale, ahí estoy viendo unas cámaras ¡Ah! Un botón Presionar botón siempre es una buena idea No creo A lo mejor hay alguien por ahí Con los códigos secretos de bombas nucleares Y no creo que sea buena idea que los presione Pero bueno Vale, de aquí no puedo hacer nada Lo aviento Algo hice, ¿no? Con este botón Ah, espérate, sí Algo está pasando por allá Pero no sé qué es A lo mejor tengo que dejar algo presionándolo A ver, aguantan, aguantan Algo pesado, ¿no? La lámpara, la lámpara No, la lámpara no la puedo mover ¿La botella esta, tal vez? Perdón, perdón A ver, vamos a ver si la puedo dejar aquí ¡No puede ser! ¡Ay, pero no se quedó presionado! ¡No pesa lo suficiente! ¡No manches, hermano! ¡Lo había logrado! Vale, esta caja tiene que pesar demasiado Ok, permiso Permiso No te vayas a caer, güey A ver, aquí Bueno, ni modo Sí pesa lo suficiente Pero está muy difícil de apuntar, ¿eh? Debo decir Tal vez si la tiro ahí al techo A ver, aguanten O si la reboto aquí No, no, no Al techo, no, aquí Ok, ahí ¡Pero está muy difícil, hermano! ¿Cómo quieren que presione esta cosa? A lo mejor ni siquiera tengo que dejarla presionado Y soy un baboso A ver, ahí ¿Dónde está? Pero es que Uy, por alguna razón ya se quedó presionado Ok, lo acepto Lo acepto Vale, vámonos de aquí ¡Escapemos! Es cierto, necesito Ay, me cagué Ok, necesito encontrar todos los sushis antes de escapar, chicos Vale, si yo fuera un sushi ¿Dónde estaría? En un restaurante, ¿no? Pero, o sea No de estos sushis Por cierto, que estos se llaman nigiris, ¿no? Por si no sabían Los voy a culturizar hoy El día de hoy Estos sushis de aquí Bueno, esto no es sushi en realidad Bueno, sí es Este de aquí Este rollito Se llama maki Esos rollitos quedo agarrando Y esto de aquí Que es como el pescado Con el arroz, ¿vale? Y así Se llama nigiri A mí me fascinan ambos, ¿vale? No sé ustedes Pero esa idea de comer pescado crudo Ay, qué rico Creo que no debería estar por aquí Porque aquí es peligroso Tal vez debería moverme, ¿no? Pero es que estoy analizando el sistema No veo rollos por aquí Un tanque de gasolina Tengo que ver si eso explota, hermano ¡Qué rico! Sabroso Me gustó, me gustó, me gustó Y parece ser que rompí la máquina, ¿eh? O sea, que pudo romper las máquinas, güey Vale, fíjate No explotes, no explotes aquí Vale, voy a llevarme esto Y voy a romper estas máquinas Acabo de romper más cosas No pasa nada, no pasa nada Vale, vamos a romper las máquinas Que quedan aquí Voy a darle justo aquí en medio Ahí ¡A huevo! ¡Rompiendo el mundo! Y ahora sí creo que no hay peligro, ¿no? ¡Ay, cabrón! Bueno, acaba de explotar otra cosa Pero... ¡Estoy bien! Eso es lo importante Tal vez el símbolo ahí de peligro en la pantalla Signifique algo Pero aquí no importa Estoy bien tranqui Esto me mata, ¿verdad? Vale, tengo un problema No sé si ya agarre todos los sushis Yo creo que no, ¿verdad? Voy a explorar por acá A ver si encuentro algo Permisito Permisito No puedo trepar esto No, no puedo Ay, me cagué otra vez Permiso Necesito encontrar sushis Estoy a... Dios mío Dios, perdón, perdón, perdón Por aquí Por aquí tiene pinta de que hay algo, ¿no? Algo secreto Secretoso ¿Y aquí? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esa cosa blanca Que está ahí manchada en la... Dios mío, no pregunto Buenas ¿Ustedes tienen chuchi? Uy, voy a aventar esto aquí, güey ¡Pah! Vale, creo que ya no explota nada ¡Oh, sí, me ha sushis! Me lo llevo Ahí está, muchas gracias ¿Me puedo llevar todas las bombonas de gas? Gracias, gracias Por cualquier cosa, hermano Si le encontramos... Si encontramos algo que tenga que explotarse Pues ya lo uso Ok, me pregunto Si aviento el explosivo aquí al suelo ¿Saldría yo explotado? Creo que lo aventé ¡Ah, no! ¡Ah, ya está! Ok No, no salgo yo explotado Como yo quería ¿Y si lo aviento aquí? ¡What the fuck! Ok No, no pasa nada No pasa nada Vale, tengo una pequeña duda ¿Será que se habrá quedado un sushi arriba? Voy a... Voy a echar un pequeño vistazo Porque esta pared está rota De modo Permiso Por aquí hay sushi ¡Necesito salvar a mis amigos muertos! Creo que no hay... ¡Oh, hay un sushi ahí en la pared! Vale, voy a irme para arriba A ver si... A ver si se me perdió algo ¡Ah, huevo! ¡Encontré uno! ¡Lo sabía! Ahí está Permisito Ahorita escapamos, ¿vale? ¡Ay, me cagué otra vez! Ahorita escapamos del restaurante Oficina Lo que sea que sea esto Permiso Es que no sé si sea importante Dios, me estoy cagando en todo el suelo, güey Perdón, perdón, perdón Suena algo importante ¡Lo sabía! ¡Sí había sushi! ¡Lo agarramos! Ahí está Había un... Había un cartel ¿Qué dice ahí? Extremadamente picoso ¿Y eso? Ahí dice que no meta los tentáculos en algún lado No sé Ni modo Vale ¡Ah, ya vi dónde no tengo que meter los tentáculos! Ok, ok Creo que no tengo que meterlos en esta trituradora Agarramos el sushi Ahí está Ni modo, a mi muerte ¡No es cierto! ¡Escapemos! ¡Yo puedo! ¡Soy más rápido! ¿Qué le pasaba? Se arriesgaba toda la vida, hermano Ok, saltamos por acá ¡Ay, güey! Acá hay otra cosa Ok, no es mala idea estar por acá ¿Puedo escapar por arriba? ¿No? ¿Por acá? A estas máquinas tal vez no pueda trepar, ¿no? Ya, ya Me cagué Espérate, espérate ¿Cómo le hago? Ahí está Vale, va ¡Oh! No, Spiderman, me puede agarrar la... ¡Lo sabía! Por acá había un... ¡Ay, cabrón! Así me caigo aquí Espérate, carnal Espérate, espérate Era broma Espérate, yo solo ando buscando No me quiero morir aún Supongo Espero No sé ¿Por aquí hay más? ¡Uy! Ahí hay uno especial ¿Y esto? Ah, no es el mismo de siempre Nada más en la luz Ok, vale Lo agarramos ¡Hay uno abajo de la mesa! ¡Allá abajo de la mesa había otro! Ok, ahora Pregunta ¿Me tiro de una vez? ¡Oh! Busco más por aquí, güey Ah, yo creo que ya ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Helicóptero! Bueno, me caí todo feo Pero bueno A ver, agarramos el sushi Espérate Ahí está, perfecto Tenemos 18 de 31 Vamos muy bien Ya casi llego a los 20 Les dije que los 20 era mi meta, hermano Y ahora ¿De dónde venía yo? Venía de allá, ¿no? Tengo la pequeña pregunta Curiosidad A ver, dame un segundo ¿Algunos centímetros más tarde? Miren, encontré un botoncito Ahí está Algo hice, ¿no? Ah, vale, sí Ahora puse al revés la máquina esta que gira, güey Y ahora me aviento ¡Wiii! Oye, ¿esa habitación sí llegamos hace rato? Ah, me caigo ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! Yo voy a subir, desgraciado A mí no me... A mí no me... No me tomas A mí no... Me... ¡Ah! ¡Hay un sushi ahí! ¡Tengo que llegar ahí! Espérate, carnal Espérate Espérate ¡Wey! ¡Tengo que llegar ahí! ¡No me tumes! ¡Esto está muy mal! Espérate Yo subo porque subo, carnal ¡Eh! ¡No puedo subir! ¡Hay como una barrera invisible! Me caí No sé cómo llegar allá Ok, si agarramos vuelo Tal vez llegue desde aquí así No salte Ni modo Morí Ok, tengo un plan Aviento esto ahí Ok, tenemos una entrada Y ahora solo tengo que ver la manera de llegar Porque por alguna razón No puedo saltar desde esta cosa Está como resbalosa Entonces Quiero ver si llego al espejo, güey Tal vez si agarro suficiente vuelo Ok, desde aquí En plan así No, no, no Espérate, no Me cagué, me cagué Literalmente Espérate ¡Tres, dos, uno! No, 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 no No, no Un segundo más, un segundo más Me salió bien mal Agarramos vuelo ¡Ya! Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos muy bien ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! ¿Qué pasó? Oh, no Activé la alarma ¿Cómo que hay alarma en un...? Tal vez pueda desactivarla destruyendo el panel Ok, 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 ok Aguanta cómo destruyo el panel Tengo un desarmador ¡Toma! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Dame la bomba! ¡Llegó tu hora, panel! No funcionó No funcionó Tengo un problema, chicos Va a venir la policía Y van a ver un maldito pulpo aquí volando ¡Súper ataque especial! Ah, no, no No está funcionando como yo esperaba No está funcionando como yo esperaba por dos Ok, ah ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Solo veo rojo, hermano Sí, sí Danger, danger ¿Cómo lo rompo? ¿Le cago encima? ¡Perrito, policías! No sé qué hacer Voy a agarrar el sushi Voy a agarrar mi sushi Ya está Ahí tengo mi sushi Hay otro por allá arriba No sé cómo romper esa madre No veo nada, güey, para romper Tal vez si le aviento agua Había agua por aquí, ¿no? Aquí hay una botella de agua Tal vez la explosión no le haga daño Pero el agua sí, ¿no? Bueno, nada de lo que hice funcionó Pero al menos ya todo está tranquilo A ver qué ¡Uh! ¡Ah, perro! Esto es como un restaurante, güey Yo tal vez no debería estar girando por aquí, ¿no? ¿A dónde estoy yendo? Bueno, que sea lo que Dios quiera ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Hay un montón de basura, güey Voy a limpiarla con esto A ver ¡Muchas gracias! Ya, listo Terminamos Rompí todo Vale, ahora sí llegó el momento de escapar Ignoremos el sushi, chavales ¡Corran! ¡Volemos! Uy, hay una puerta ahí Se va a explotar, desgraciada Ah, no funcionó Pensé que sí Ahora sí, corramos Escapemos de aquí Arriba a la derecha hay una misión que hice Encuentra el camino para llegar arriba Hay una ventana atrás de la basura Pero ya, pero ya salí Ah, vale, la ventana está acá arriba Ok, vale Subimos por aquí Como Spider-Man, hermano ¿Sabían que Spider-Man tiene tentáculos? Yo tampoco Vale, a ver Agarramos la bomba ¡No! Se cayó Uy, ¿explota? Ah, no, no explota si no la aviento Ok Vamos a llevar entonces nuestra bombita Entonces de regalo Ahí está ¡Hay un sushi ahí arriba! Y también estoy viendo que hay más camino, eh También hay una puerta aquí Voy a reventarla ¡Perdón! Tenía que abrir esto Pero bueno, igual Quiero subir por acá Permiso Voy por mi sushi Voy a lanzar esta bomba, güey Cómo me estorba Aguante El pulpo araña El pulpo araña El mal ataca Con su pulpo Te la tentáculo Está horrible de moverse aquí Esperemos un segundo, carnal Estoy aprendiendo Todavía estoy aprendiendo parkour Ok, creo que por aquí Me tengo que ir a algún lado, ¿no? Izquierda Si tiene toda la pinta Esa de izquierda Que no me puedo Bueno, voy para la derecha entonces ¿Y estas bolotas? ¿Sirven de algo? Parecen bolas pesadas, güey Espero que eso no sea una bomba ¿Te imaginas? Vale, tenemos explosivos por aquí ¡Eh, más sushi! ¡Más sushi! Ahí está 25 de 31 Nada mal Oh, ya sé para qué son las bolas Ya sé para qué son las bolas ¡A perro! Espera, te lo he tomado todas ¡A perro! Lo hice con un 20 tiros Pero ¡A perro! ¿No hay sushi por ahí escondido? ¿No? ¿Seguros? No les creo ¡Uy, acá hay ramen! ¡Maruchan! Ok, no hay nada No hay nada Vale, perfecto Pues ni modo Ahora vamos por acá A ver que nos encontramos Ah, vale, arriba a la derecha Cambió la misión Dice, trata de abrir La puertita de emergencia Ok ¿Por qué hay manchas rosadas En la pared? Esa es mi pregunta también Ok, ¿con qué abrimos la puerta? ¡Ah, esta! ¡Pah! No, la aventé eso No, la aventé eso Ah, que hay un botón, güey Ahí está Ok, eso parece filoso Vale Ok, supongo que debemos usar el hacha, ¿no? Encuentra un camino Hacia el centro de control Ok, ok No te preocupes Ahorita lo encuentro Pero antes Tiene la pinta de que por acá Hay un sushi arriba, ¿no? Aquí, como aquí arriba No, allá atrás Ahí Aquí escondido Tiene que haber uno, hermano Huele a sushi horrible A ver, hay una puerta ahí Que tiene toda la pinta De que se rompe A ver ¡Oh! ¡Oh, le di un hachazo! Eh, pero espérate Es la habitación donde estábamos Hace rato Aquí iniciamos No, 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 no Llévate el hacha, carnal Llévate el hacha Parece que sí había que irnos Por aquí arriba Creí que iba a ver sushi Pero no Permisito Voy con un hacha Voy a matar a los humanos Y es que hay humanos, claro Porque no he visto nada Uy, izquierda o derecha Esto podría decidir nuestra vida Derecha Con D de dolor Izquierda Con I de Inteligente opción Yo qué sé Vale, a ver Vamos a ir a la izquierda ¿Te imaginas que muero Un instante, no? Una explosión aquí ¡Uh! Una lámpara de Pixar A ver, toma Te aviento el hacha No puedo Eh, no puedo aventar el hacha Aquí adentro Aquí ya la perdí Ok, tal vez no fue buena idea Perder el hacha Voy a ver si está por acá ¡Hacha! Dime que estoy de vuelta, hermano Si no, puede ser que ya la cagué, ¿no? ¿Está aquí mi hacha? No, ya no hay hacha Uy, creo que la cagamos horrible A ver si presiono el botón de vuelta Ahí está ¡Ah, vale! Sí, Spawner de nuevo Muchas gracias, Diosito Eh, sácate Tú no, tú no, tú no No te quiero llevar conmigo, planta Ahora sí, volamos por ahí arriba Ok, este camino de acá No lo tomé, ¿verdad? El de la izquierda por aquí Yo les dije que la izquierda Era el mejor ¿Qué es esto? Bueno, me los llevo Son carritos, hermano Vale, no era el de la izquierda Era el de dolor Ahora sí, por la izquierda No, izquierda, derecha Sí, derecha No, espérate, por aquí no Aquí hay una caída No, caída mala, caída mala Ah, por aquí a la izquierda Dios mío, odio los laberintos ¿Qué dice ahí? ¡Está en japonés! Ok, no se preocupen Yo estudié chino mandarín Por unos tres años ¿Y de ming si el shi va llue? ¿Ah, qué es? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? O sea, en realidad Sí les acabo de decir cosas en chino Pero nada que ver, hermano Yo no sé nada de japonés Ahí dice stop Tal vez debería parar Pero hay algo por aquí Hot pizza No hay nada, hermanos Por aquí Yo con la duda Si alguien sabe ¿Qué significa eso? Que me lo comente Que lo ponga en los comentarios Por favor Porque voy a quedarme Con la duda para siempre Vale, ahora sigamos yendo por acá ¿Aquí hay otro camino? Acá atrás, espérate Parece ser, ¿no? Yo estoy bien perdido, güey Ok, acá hay otra bajada Pero no parece que sea buena idea Tirarme o sí ¡Ah, perro! Encontré pizza Me la llevo No sé cuántas cosas Puedo llevar en mi cuerpo Pero bueno Ah, acá hay una flecha, güey Esto indica que es por acá abajo ¡He llegado! A no sé dónde Pero acá hay un sushi Y una almohada ¡Puedo vivir aquí! ¿Qué digo? Ok, acá no hay nada más Solo había mi sushi Vale, perfecto Permiso Sí parece ser que no había Nada más importado ¿Más laberito? Dios mío, hermano A ver ¡Ay! Oh, oh Oh, no Otra vez la alarma Otra vez la alarma Ok, tal vez con el hacha Ahora sí pueda romperla A ver, voy a metarle todo ¡Ahita! ¡A huevos! Sí, lo hice con el hacha La ventila se acaba de abrir Debería revisarla Vale, permisito A ver, lo abriendo por acá Esto parece la salida, ¿no? Uy, hay un ventilador ahí Bueno, vamos a arriesgar El que tenga miedo a morir Que no nazca ¿Vale? Estoy cayendo Parece que está la entrada Al restaurante y está cerrada Tal vez hay un lugar Para abrirlo desde aquí No te preocupes Acabo de ver una bomba, hermano Vale, y las bombas Me sirven un montón Así que me las llevo ¿Qué es esto, hermano? Creo que es amarillo ¡No! ¡Maldita sea! Rojo Azul Verde Y a la primera A la primera Vale, la puerta está abierta Ahora necesito escapar, ¿vale? Ok, no se preocupen ¡Soy el mejor escapando! Abre la puerta final para escapar Ok, y todo aquí está reventado Ignoremos eso Vale, hay que contar la puerta final ¿Cuál es la puerta final? ¿Esta de allá? ¿La que marca la banderita? ¡Hay unas puertas ahí! ¡Rómpete! Lo sabía, lo sabía Tenía toda la pinta Que se iba a romper Ahora, ¿cuál es la puerta Para escapar? ¿Esta o la de acá? Primero a la izquierda Ya saben ¡Ide inteligente! ¡Ide izquierda! Vale, ¿qué hay aquí? Tenemos Uy, un jabón Alguien se le cayó ¿Qué le pasó a los baños? ¿Por qué están así, hermano? Que dice Crea un cortocircuito Para abrir la puerta ¡Ah, eso dice la misión! Espera, pues justo aquí Hay una botella de agua Tal vez si la uso aquí Tal vez una botella con agua Porque esto creo que no trae agua, ¿no? A ver, aquí No hay agua, hermano ¿Puedo bajarle a la taza? No, no puedo hacer nada ¿Qué puedo hacer, hermano? Para... Yo qué sé ¿Cómo puedo generar un cortocircuito, entonces? Si no tengo nada para... Para mojarlo ¿O será que aventé mal la botella de agua? A ver Vamos a dar otra oportunidad A la agüita ¡Ya! Estoy entrando en pánico Vale, qué rico Ya, ya me desestresé Ok, vamos a ver Cómo puedo generar un cortocircuito Ya que las botellas de agua No sirven, hermano Están vacías Uy, estas plantas están durísimas, ¿no? A ver, por aquí A lo mejor acá ya... ¡Uh, chuchi! Uy, a lo mejor en el otro baño También había, ¿no? En los botes de basura Ahora, ¿cómo puedo generar un cortocircuito? Tal vez metiendo papel de baño Al excusado Y jalándole ¿O aquí? ¿Aquí puedo abrir este grifo? Creo que no ¿O si lo golpeo? A ver Creo que no Vale, se me están acabando Las ideas, chicos Tal vez si golpeo El excusado Aquí así No, así Eso Ok, ya vi cómo O no, el agua parece peligrosa Sal de ahí No manches No manches, voy a morir Voy a morir Voy a morir ¡Ah! Se los dije, morí ¡Ah! Uy, es como el piso es lava Esta cosa, güey Ok, la puerta está abierta Hay que escapar Pero el problema es que Todo el piso está lleno de electricidad Pero bueno Tal vez eso sea bueno Si un humano trata de venir aquí A detenerme Se va a morir, hermano ¡Avancemos! ¡Ya! Vale, menos... ¡Uh! Un barco pirata Puedo jugar a ser el Kraken ¿A qué le pasaba, no? Me iba a tragar toda Vale, no importa Ok, vale Permiso, permiso Esta pared, dime por favor Que puedo agarrármela de acá Permisito, perdón Aquí, esta de aquí Nos agarramos Perfecto ¡Mi esposa! Uy, uy, sushi ¿Cuántos tengo? 29 de 31 No, espérate Me vas a decir que faltan dos sushis, güey Voy a revisar el baño rapidísimo A ver si quedo ahí uno Vale, no No encontré el sushi Pero si alguno de ustedes ve el sushi Por favor que me lo comente, ¿ok? Lo ando buscando Y de verdad que... Está complicado Se me ocurre que tal vez esté debajo de una mesa Pero no No lo encuentro, no lo encuentro Y ahora que hay electricidad Creo que va a ser más difícil de encontrarlo Así que... Vámonos por acá arriba Parece que no Allá tampoco Vale, vámonos Seamos libres entonces, chavales Por aquí A la mesa de acá Saltamos No morimos Somos perfectos Arriba del árbol no hay nada Vale, no Ok, ni modo Me va a dar mucho toque Pero nos faltaron solo dos sushis, hermano Para no morir por acá ¡Ah! Espérate, mi esposa Mi esposa, me la tengo que llevar ¡La tenemos! Ay, bueno, pero me morí Ok, creo que mi esposa está muy muerta, chicos No creo que sea posible rescatarla Tal vez hago un último intento para llevármela, ¿ok? No la alcanzo a agarrar Bajando así lento No podré... ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Lo tengo! Y aparte esta esposa está más grande, hermano Imagínate la cantidad de pulpitos que podrá darme Vale, cruzamos sin pisar el suelo ¡Acabo de ganar! ¡Soy libre! Ok, soy libre, chicos El problema es que ahora estoy en otro nivel Y está todo lleno de lava Creo que ahora tengo como otro nivel más difícil ¡No tiene sentido esto! Al menos escape de los humanos El detalle es que ahora está todo lleno de lava Y no sé si sea buena idea caerme en la lava, ¿verdad? De hecho, creo que es una carrera, güey Ah, soy bueno... Yo soy súper veloz, hermano Yo no puedo morir Ah, no, sí, espérate No, no, no hay salida ¡Botame las letras chinas esas! Uy, me voy a morir Me voy a morir ¡A perro! Si lanzo a mi esposa y un martillo por acá Tenemos la oportunidad como de escapar ¿Ya vieron? O sea, como que sí hay otro nivel de escaper, güey ¿Qué pedo con este juego? ¡Ah! Como reto final voy a tratar de escapar de esta lava, hermano Sin morir Y sin muero se acaba el video, ¿vale? Sin muero se acaba el video Acabo de activar el modo hardcore, güey Vale, saltamos por aquí Ahí está Creo que aquí estoy perdido, ¿no? Ah, no, 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 no estoy perdido No estoy perdido No estoy perdido, chavales Eh, aquí... Creo que tengo que saltar a la pared de esta manchada Y ahora... De alguna manera llegar Llegar hasta allá No se preocupen Soy como un helicóptero, hermano Ahí está, perfecto Saltamos este pilar Subimos No, 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 no Tienen otros resbales, cabrón Otros resbales, ok ¿Y ahora cómo llego ahí? ¿Cómo voy a dar un salto de aquí hasta allá, güey? Uy, lo voy a imposible, ¿eh? Tal vez es por allá atrás Y yo me voy a... No, 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 no Sí, sí Tiene que ser por allá atrás, hermano Vale, subimos No te caigas ¡Oh! Hermano Mi tentaculito rozó la lava Pero estoy bien, estoy bien, carnal Vale, tengo que llegar allá igual otra vez Con un salto Perfecto Ahora es saltar a esta pared No te caigas Vale No, parkour como el puerco araña, güey Este no se me dio bien hace rato El puerco araña El puerco araña Es que se invierte en los controles Horrible, hermano Vale, vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien No se ridan, chaval No se ridan Vale, ¡lo hicimos! Ahora sí, chavales Bueno, espero que les haya gustado Puchi, puchi, pusi Así dejen su like Comenta la palabra camarón Si llegaste hasta aquí Y bueno, si les gusta este juego Dejen 150.000 likes Si quieren volver a verlo Así que ¡Los amo! Y nos vemos en el próximo video Adiosito Feliz diciembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!